Unos minutos con el Espíritu Santo. El Espíritu Santo nos hace encontrar en las cosas de este mundo mucho más que lo que nosotros buscamos en ellas. Es completamente normal que nos gusten las cosas de la tierra, que nos atraigan las cosas de este mundo, porque Dios las creó para que las disfrutemos. Primera de Timoteo, capítulo 6, versículo 17 Si no fuera así, nos moriríamos de angustia y no podríamos soportar esta vida. En este versículo, el apóstol Pablo instruye a Mateo acerca de cómo debe comportarse aquellos que tienen riquezas en este mundo. Pablo advierte que no deben poner su esperanza ni confiar en la incertidumbre de las riquezas, sino en Dios, quien nos provee generosamente de todas las cosas para disfrutarlas. Esta enseñanza nos lleva a reflexionar sobre nuestra propia relación con las riquezas y los bienes materiales. En el mundo actual, a menudo se nos bombardea con mensajes que nos incitan a buscar el éxito material y a acumular posesiones como medida de felicidad y seguridad. Sin embargo, Pablo nos insta a tener una perspectiva diferente. La reflexión se centra en reconocer que nuestras posesiones y riquezas no son nuestro verdadero refugio ni fuente de satisfacción. Si bien es legítimo disfrutar de los bienes que Dios nos ha dado, nuestra esperanza y confianza deben estar puestas en Él. Dios es quien provee de todas las cosas y es en Él donde encontramos nuestra verdadera seguridad y felicidad. Esto implica que debemos ser conscientes de no caer en la trampa del materialismo y la idolatría de las posesiones. En lugar de aferrarnos a nuestras riquezas, debemos ser generosos y dispuestos a compartir con los demás. El amor a Dios y al prójimo debe ser nuestra prioridad y esto se manifiesta en cómo administramos nuestros recursos y en cómo ayudamos a quienes nos rodean. Además, esta reflexión nos invita a ser agradecidos por las bendiciones que hemos recibido. Cada cosa buena que tenemos proviene de Dios y debemos reconocer su generosidad y dar gracias por ello. Nuestra actitud debe expresarse en una vida de adoración y servicio a Dios, utilizando nuestros recursos y talentos para su gloria y el bienestar de los demás. El atractivo de las cosas es un signo maravilloso y la variedad de este mundo, repleto de cosas agradables. Es un reflejo de la inagotable hermosura de Dios. El atractivo que sentimos por el placer que nos brindan las cosas de esta tierra nos dice que existe la vida y la esperanza, que vale la pena haber nacido, que existe la hermosura y existe el bien. En definitiva, que existe Dios. El problema es que a veces nos confundimos y eso causa muchas tristezas, porque las cosas son simplemente creadas de Dios y reflejan un poquito de su belleza, pero Él es infinitamente más que ellas e infinitamente mejor que las cosas. Sin embargo, las cosas nos engañan y a veces nos confundimos creyendo que son eternas y llegamos a adorarlas como si fueran nuestro Dios. El problema en realidad no son las cosas de este mundo, sino nuestra debilidad, nuestra pequeñez, nuestra oscuridad que nos enseguece. Nosotros olvidamos que en las criaturas tenemos que descubrir al Señor infinitamente bello que se refleja en ellas. Olvidamos que estamos creados para Él y no para las cosas que son obras de sus manos y solo manifiestan una gota de su belleza. Pidamos pues al Espíritu Santo que nos ayude a trascender las cosas, que podamos detenernos en ellas con gozo, pero encontrando en ellas al Creador como lo hacía San Francisco de Asís, lleno de ternura y de alegría. Así sea. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!